Choque entre Petro y Morales por elección de fiscal. El fiscal aseguró que el presidente cree que tiene derecho a su fiscal de bolsillo. Los enfrentamientos por la elección del nuevo fiscal general de la nación entre el presidente Gustavo Petro y sectores políticos colombianos no cesan. Esta vez, el agarrón del mandatario nacional por el mismo tema a través de Twitter fue con la exfiscal Vivian Morales, quien cuestionó unas declaraciones del jefe de estado que aún sigue presionando para que sea escogida la sustituta de Francisco Barbosa. Hay alguna gente que le teme a que en Colombia haya un fiscal decente. Ese temor solo tiene que ver con una causa. Quieren que se mantenga la impunidad. Quienes promueven que no se cumpla la constitución de Colombia están ligados con el crimen. Desnudan la realidad de un poder específico. La política ligada con el crimen contra la gente indicó. Además, destacó que volvemos a mis debates como congresista cuando mostré la articulación entre congresistas y paramilitares en las regiones del país. En nuestra historia contemporánea, ha sido dominante el poder político mafioso. Por eso necesitan una fiscalía amordazada y corrupta. Los grandes motores del poder político mafioso han sido los políticos financiados por el narcotráfico y los políticos de la corrupción que se roban el estado. La fiscal Morales agregó. ¿De verdad cree Gustavo Petro que es su derecho personal que le elijan de su terna? Palabras más, palabras menos. Gustavo Petro piensa que el presidente tiene derecho a su fiscal de bolsillo. Y hace algunos días declaró. Lo que veo es que están muy asustados. Es que aquí la cosa es distinta. Petro tiene mucho interés en el fiscal que venga, porque quien llegue tiene en sus manos investigaciones que no solamente tienen que ver con allegados al presidente, como su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando, sino con cosas tan importantes como la financiación de su campaña presidencial que hoy está absolutamente en entredicho.